Aquí estamos y nos encontramos en estos momentos en el desvío de Paso Caballo, donde están construyendo la carretera costanera. Venimos desde allá, desde el sur de la buena esperanza, aquí en bicicleta, y vamos a hacer el recorrido. Está quedando muy bonito. Ya hemos encontrado a varios que van en bicicleta, andan paseando, igual que andamos nosotros. Y hoy estamos aprovechando que no están trabajando para que no nos saquen de aquí. Está muy bonito para venir a pasear en bicicleta en las tardes, porque en días de trabajo no creo que se pueda, porque hay muchos camiones. Hoy día no están trabajando, es primero de enero, el primer día del año 2024. Aquí es el sector de la gasolinera. Ya hay bastantes piedras que han echado en este sector. Así que pueden venir a dar su pedaleadita para acá a este lado. para que den su paseito. Está parejo, bastante parejo. Accesible. Hasta para venir a trotar. Ver su caminadita, su trotadita. Acá hay una entrada que es de aquí del sector del Highton. Sí. Ok. Miren, ya los tomaron de paseo aquí. Bueno, es un atractivo turístico también para Corinto. Corinto no se queda atrás. En los otros municipios que hemos visitado, pues municipios muy bonitos. Parques, centros turísticos, montañas, cerros. Pero Corinto no, Corinto no se deja. Ahí vamos. Nuestro Corinto es bonito. Aquí estamos ya en el sector de Jesús de la Buena Esperanza. Aquí está un poquito ya más bajo. Pero siempre está accesible. Allá dobló la moto. Han de ir al rancho. Allá hay un rancho muy bonito. Está bien parejo. Hay una vista preciosa al mar. Este rancho está aquí en Jesús de la Buena Esperanza. Y vamos caminando. Allá hay vehículos. Lo que significa que ya se meten vehículos aquí. Pero esto debe ser porque no están trabajando. Me imagino que esto lo van a subir más todavía porque del sector ya del rompeolas está más alto. Aquí ya viene un poco más bajo. Aquí vamos a bajar. Aquí vamos a bajar. Por aquí vamos a parar. Porque aquí ya está como difícil la cosa. Bueno, hemos llegado a este punto. Y estoy viendo que hay chavalos que se están bañando. Siempre buscando el peligro. Porque aquí el oleaje es fuerte. Y los chavalos están bañándose. que son muy disparos. Y no queremos. No. No queremos. Es muy peligroso. Y eso lo que se va a subir. Es muy peligroso. No queremos. Es muy peligroso. No queremos. Es muy peligroso. Sí. Ahí están nuestros vehículos Que nos mandan Que nos transportan Y vamos para allá a ver hasta dónde Hasta dónde logramos llegar en la bicicleta Creo que ahí ya no voy a poder grabar Porque hay muchos hoyos Y no tengo la pericia Para manejar con una mano e ir grabando No voy a poder Pero está bonito Muy bonito, precioso Una vista linda hacia Corinto Ya está La herradura de Corinto El cartón Quiero ver si puedo enfocar estos chavalos Ahí están Es que se cayó No lo veo Aquí el oleaje como dije Es fuerte Como para que los chavales Estén bañando allá a la orilla Es peligroso Si pasa una ballena Hubo accidentes Pero bueno Cada padre sabe Lo que hace Bueno aquí nos hemos encontrado Con otra gente Que anda caminando Andan paseando Y ahí está el don Que no hace caso Subiéndose a las piedras Bueno De allá venimos nosotros Desde el desvío Allá viene otro montón de gente Bueno Corinto bello Que se aliste Corinto Porque esto va a ser precioso Mucha gente va a visitar Confiamos en Dios Que todo va a salir bien Y que nuestros ojos Lo van a ver En el nombre de Dios Bueno ya pasamos Un lugarcito Bastante dificultoso Pero aquí está parejito Aquí va muy picudito Está bien alto Han subido bastante Porque aquí este sector El mar pega a dudo Vamos a ver hasta donde Logramos llegar Allá Aquí hay gente Que va allá hace rato Que nos pasó Y andan a pie Allá atrás viene un montón De gente Caminando Hay como aguas encontradas Aquí Unas van para un lado Otras van para otro lado Eso es lo peligroso Aquí viene una moto Vamos a ver hasta donde está El pico donde comienza esto Va trabajando rápido A mi juicio Porque muy bien Viene quedando Tiene altitud Hay piedra Hay gente bañándose Ay, ya me fui en arenal Estoy aprendiendo A andar en bicicleta En terrenos Escobrosos Aquí vamos llegando A la bodega A la bodega de ¿Qué es esa bodega? No me acuerdo Cómo se llama esa bodega Por aquí vamos Ya están haciendo Un rancho nuevo De bambú Muy bonito Y ahora la gente Con esta seguridad Que tienen Ya están haciendo Sus cositas Sus ranchos Ya hemos visto Varios Varios ranchitos Muy bonitos Caminan rápido Estas mujeres Caminan rápido Esta es la bodega Que queda Frente a la marina de guerra No recuerdo No recuerdo el nombre Caminan rápido Caminan rápido Ustedes Caminan rápido Gracias Vienen bajando Gente Se van para el mar Y aquí hay más costas Aquí al lado Ya no hay costas Ay Huelga Bueno Hacer un corte No vean cómo Bajarse al mar A la costa Por aquí viene Mi esposito No va a poder bajarse Esa mujer Dale Seguí ahí Te alcanzo Seguí ahí Te alcanzo Aquí Aquí hay costas ¿Ahorita? No hay Aquel lado No hay ahorita Sí Aquí quedamos En la punta En la punta Del espigón De la carretera De la carretera Costanera Pero como Es un espigón Hasta aquí estamos Y aquí ya Está el mar Lo que es la costa Equitado Al piso Qué basural Dios mío Qué basural Y la gente Cómo tiene De botellas Plásticas Ay Eso es lo más doloroso Pero bueno Nuestra cultura Difícil de erradicar Aquí estamos Exactamente Creo que este es El Omar Torrijos ¿Verdad? Creo yo Que este es El Omar Torrijos Bueno Han avanzado El Omar Torrijos ¿Qué es el Omar Torrijos ¿Qué es el Omar Torrijos? 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 Gracias.